Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar un parámetro para pasarlo a un procedimiento y que ese procedimiento se lo pase a otro procedimiento. Es decir, vamos a tener un procedimiento que se ejecuta llamándolo desde otro procedimiento. Para eso vamos a ver el desafío prendiendo las fogatas. Este desafío plantea, en este caso debemos encender todas las fogatas del cuadrado, pero en cada ejecución están distribuidas de una manera diferente. Tened en cuenta que las casillas de la esquina nunca se prenden y que el tamaño del cuadrado no varía de una ejecución a la otra. Entonces ejecutando algunas veces podemos ver que efectivamente las casillas de la esquina no tienen nunca una fogata, que el personaje está siempre posicionado en la esquina superior izquierda, aunque eso no lo planteé el enunciado, también es interesante tenerlo en cuenta, que las fogatas aparecen en posiciones aleatorias y que el recuadro que nos plantea como recorrido es siempre del mismo tamaño. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a hacer un procedimiento para prender fogatas, al cual le vamos a pasar un parámetro de hacia dónde se tiene que mover, o sea, vamos a ponerle el movimiento como parámetro, o la dirección de movimiento, el sentido de movimiento, es igual, y dependiendo de para dónde le estoy diciendo que se mueva, vamos a empezar o bien hacia la derecha o bien hacia abajo, que son las dos posibilidades que tengo de acuerdo a cómo está posicionado el escenario inicial. Y lo que voy a hacer es repetir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Una evaluación, voy a querer saber si hay una fogata, si hay una fogata, la voy a querer encender. Y luego, independientemente de si hay o no hay una fogata, lo que quiero hacer es moverme. Pero ¿hacia dónde me voy a mover? Bueno, hacia dónde me indique este parámetro. Bien, pero acá tenemos un problema. No hay una primitiva que me permita armar un movimiento con el parámetro que me están pasando. Es decir, no tengo una primitiva que sea mover hacia y a esa primitiva yo pueda encastrarle este parámetro. Tengo acá literalmente, o sea, valores, lo que se llaman valores literales, de las direcciones posibles, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, lo que me va a quedar por hacer para poder indicarle acá que quiero moverme es crear un nuevo procedimiento, al que voy a llamar mover en este caso. A este procedimiento le voy a pasar como parámetro la dirección y se va a encargar de fijarse si la dirección que le pasamos por parámetro es la derecha, que se mueva hacia la derecha. Si es la izquierda, que se mueva a la izquierda y así sucesivamente. ¿De dónde va a venir esta dirección? Bueno, porque yo en mi programa voy a ejecutar este procedimiento prendiendo las fogatas, por ejemplo, puedo empezar hacia abajo. Entonces, el primer movimiento que le voy a dar es hacia abajo. Ahora vamos a ver cómo construimos ese movimiento. Una vez que llegó hacia abajo, lo voy a mover hacia la derecha. Bueno, voy a llamar nuevamente a este procedimiento y esta vez le voy a decir que se mueva a la derecha. A continuación me queda hacia arriba. Entonces, le digo que se mueva hacia arriba. Y por último me va a quedar hacia la izquierda y que vuelva al punto inicial. Con esto tenemos la estructura del programa. Vamos a decir entonces que se mueve en esta dirección y vuelve al punto inicial. Y que por cada uno de esos movimientos, ¿qué hace? Le paso el parámetro hacia abajo. Entonces, prender fogatas en el parámetro movimiento tiene el valor hacia abajo. Ahora, ¿qué hace con ese valor? Porque acá, como está definido, no hace nada. Simplemente repite seis veces a ver si hay una fogata y la prende. Pero nunca se está moviendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar mi procedimiento mover, que luego lo vamos a definir. Pero yo ya sé qué es lo que va a hacer este procedimiento, a pesar de que luego le dé los detalles. Yo ya sé que este procedimiento me va a permitir moverme en una dirección dependiendo de qué valor tiene el parámetro. Entonces, cuando me dicen prender fogatas con el movimiento hacia abajo, vengo a prender fogatas y en el movimiento tengo el valor hacia abajo. Y voy a repetir seis veces. Si hay una fogata, la prendo. Y luego, independientemente de si hay o no una fogata, voy a ejecutar este procedimiento, que es mover con dirección, en este caso hacia abajo, porque es el valor que se le pasó en primer lugar. Luego va a pasar lo mismo, pero va a decir a la derecha, luego hacia arriba y luego hacia la izquierda, y siempre movimiento va a ir tomando uno de estos cuatro valores. Bien, ¿cómo podemos definir entonces este procedimiento mover? Bueno, este procedimiento va a tener que evaluar entonces qué valor toma dirección. Algo importante a ver es que este valor que le paso, que se llama lo que dice abajo, abajo, acá el parámetro se llama movimiento, pero este movimiento va a ser uno de estos valores. Y acá lo utilizo llamándolo movimiento. Si en esta llamada a otro procedimiento le estoy poniendo en el procedimiento el nombre dirección, pues acá entonces se llamará dirección, pero el valor va a ser siempre el mismo, por ejemplo, abajo. Este valor se va a ir pasando acá, de este otro procedimiento se pasa a este, y en cada uno lo llamará con el nombre que quiera, pero el valor no cambió. Bien, ¿qué dijimos entonces que teníamos que hacer dentro del procedimiento mover? Vamos a tener que evaluar si la dirección, que va a ser entonces una de estas cuatro, es a la derecha, me muevo a la derecha, si es a la izquierda, me muevo a la izquierda, si es arriba, me muevo arriba, y si no, me va a quedar que es abajo, porque ya si no era ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, la única que me queda es si es abajo. Podemos empezar por cualquiera de las cuatro. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una alternativa de este tipo, que va a verificar si la dirección que me están pasando es, por ejemplo, a la derecha, o puedo empezar por la izquierda, puedo empezar por cualquiera. Entonces me muevo dependiendo de qué valor tiene ese parámetro dirección. Para eso vamos a poder utilizar uno de estos operadores que lo que hace es evaluar si una cosa es igual a la otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer saber? Si la dirección que me pasaron por parámetro, es decir, el valor que tiene este parámetro dirección, es igual a alguna de las cuatro direcciones posibles. Por ejemplo, a la derecha. Si la dirección es igual a la derecha, es decir, si el valor que tiene este parámetro es la derecha, entonces quiero moverme a la derecha. Si no es la derecha, entonces me están quedando otras tres posibilidades. Vamos a evaluar nuevamente con una alternativa de este tipo. Repetimos el procedimiento, pero ahora la dirección ya no puede ser la derecha, porque ya si era la derecha, se evaluó acá arriba. Si no era la derecha, entonces ahora tengo otras tres para evaluar. Por ejemplo, puedo preguntar si es la izquierda. Si sucede eso, entonces me muevo hacia la izquierda. Y si no sucede ninguna de estas dos, me quedan otras dos posibles, hacia arriba o hacia abajo. Pero en este caso voy a utilizar una evaluación en la que el operador que voy a poner va a ser por una de esas dos restantes. En la otra no voy a colocar un operador. Por ejemplo, si ya se movió hacia la derecha, toda esta parte no se va a ejecutar. El procedimiento termina acá y continúa la ejecución del programa. Si no era la derecha, entonces viene a esta parte y se fija si es la izquierda. Si es la izquierda, realiza esta acción, luego corta y no se ejecuta el resto. Si no es la izquierda, entonces voy a tener que ver si es arriba. Si es arriba, me muevo hacia arriba. Pero ahora ya no necesito poner otro operador porque ya excluí las distintas posibilidades. Ya si era la derecha, ejecutó acá y terminó. Pero si viene acá, significa que no era la derecha. Entonces vamos a tener que verificar si es la izquierda. Si es la izquierda, va a ejecutar esto y va a terminar este procedimiento. Pero si no, entonces me queda ver si es arriba. Para cuando llegó a este punto, ya se eliminaron las otras posibilidades. Ya no puede haber sido ni la derecha ni la izquierda porque entonces nunca hubiera llegado a este punto. Si llegó a este punto y verifica que la dirección es hacia arriba, entonces se mueve hacia arriba y el procedimiento corta acá. Pero si no, me queda una única posibilidad y es que sea hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer no es este, sino mover abajo. Lo que voy a hacer es moverlo hacia abajo. Entonces, una vez que tenemos este procedimiento que está definido para moverse en una dirección de acuerdo al parámetro que se le haya pasado, podemos ver que ahora nuestro programa ya queda completo. ¿Por qué queda completo? Vamos a volver a tener en primer plano el procedimiento que hicimos en primer lugar. Y vamos a ver, empieza diciendo prender fogatas. Estamos llamando a este procedimiento para que se ejecute. Y le paso un valor determinado a el parámetro movimiento. En este caso, empezó por el parámetro abajo. Entonces, movimiento acá dice abajo. Repite seis veces. Si hay una fogata, la va a prender y se va a mover con dirección a lo que diga movimiento, abajo. Entonces, va a venir hacia acá. Y eso se va a hacer seis veces. Siempre, en esas seis veces, movimiento va a tener el valor abajo. ¿Qué es lo que va a hacer con este valor abajo? Se lo va a pasar al otro procedimiento. Se lo va a pasar a este. En este caso, el parámetro no se llama movimiento, sino que se llama dirección, pero el valor sigue siendo abajo. ¿Por qué? Porque cuando utilizó el parámetro movimiento y se lo pasó a este otro procedimiento, en este procedimiento, el parámetro tenía el valor abajo. Entonces, cuando lo pasa al otro, el valor no cambia, sigue siendo abajo. Cuando viene hacia acá, empieza a evaluar. ¿La dirección es la derecha? No. Entonces viene acá. ¿La dirección es la izquierda? No. Entonces viene acá. ¿La dirección es arriba? No. Entonces viene acá. Y lo que hace es mover abajo. De esa manera, va a ejecutar igual cada uno de estas cuatro llamadas. Entonces comenzamos a ejecutarlo y vemos que hace las evaluaciones que le pedimos. Empieza hacia abajo, repite seis veces, verificar si hay una fogata y en ese caso la prende. Y luego se mueve. Y vemos que comienza hacia abajo, después se movió a la derecha, después fue hacia arriba y después fue hacia la izquierda y cuando llega al punto inicial termina el programa. ¡Suscríbete al canal!